Ok, Doctor Strange. Esta va a ser una reseña o crítica personal bastante, bastante sacada al hilo. No tengo ningún tipo de guión para esta, pero creo que es un poco mejor abordarlo de esta manera, en especial esta película, ya que sobrepensar las cosas te llegan a dar cierta predisposición a tratar de encontrar sentido a todo lo que se vio en Doctor Strange. No quiero decir que la película haya sido mala en absoluto, pero sí hay cosas en las que siento que tanto los críticos, de Rotten Tomatoes, así como algún otro tipo de, digamos, reseña que se ha visto en internet hasta hoy, llegan a sobrevalorar acerca de Doctor Strange. Hasta cierto punto y por primera impresión podemos decir que la película abarca la fórmula establecida de lo que fue Iron Man 1, más que solamente unas pequeñas referencias, sino que vemos a un Doctor Strange representado por Benedict Cumberbatch, bastante parecido al Tony Stark de la primera película de Iron Man, ¿no? Tanto en el ego que tienen los dos, tanto en el narcisismo que también plantean los dos. Y eso es algo que Disney ha hecho no solamente con esta película de Iron Man, sino con varias, ya todos lo sabemos. Prácticamente siguen el ejemplo de si no está roto, entonces no lo arregles. Para la mayoría del público en general funciona porque, bueno, hace que la película sea como que más accesible para ellos y más disfrutable para aquellos que no están tan inmersos en el mundo de los cómics, en especial en personajes que no tienen gran relevancia en ellos, como por ejemplo fue el caso de Guardians de la Galaxia y en ese caso también Doctor Strange, que tampoco había sido como que un héroe representativo fuera de las páginas de los cómics, ya sea comparándolo con un Spider-Man, con un Capitán América, ahora con un Iron Man, incluso de la competencia un Batman o un Superman. Para empezar, quiero aclarar que todas las actuaciones, sin importar cómo fueron usadas los personajes, están bastante bien logradas. Benedict Cumberbatch es otro de los actores que, sinceramente, opino que además de Robert Downey Jr. como Iron Man, nació para representar el papel de Doctor Strange, sin ninguna duda. Pasando para otro personaje principal, Dilda Swinton como The Ancient One también hizo un excelente trabajo. Nos da esa parte del misticismo que tienen los personajes, o bueno, que debería tener el personaje de The Ancient One, ¿no? Sabio, astuto, compasivo en algún momento, pero también bastante duro cuando el momento se requiere. Mordo, sabemos la historia del personaje a grandes rasgos, sabemos que, para empezar, le cambiaron de etnia el personaje, pero, espero decirlo bien, Chiwetel, Jofor, de verdad que, sí te da el ámbito, ¿no? El feeling de que está completamente inmerso en las enseñanzas de The Ancient One y que planea seguir todos los consejos, todas las lecciones que The Ancient One le dio sin algún tipo de cuestionamiento hacia ella, hasta que, bueno, logramos ver el giro un tanto predecible del poder de The Ancient One, ¿no? Rachel McAdams, su personaje está bastante bien logrado, de hecho creo que es una dupla perfecta con Doctor Strange en la película, ya que no simplemente es un interés amoroso, sino que también la ponen como alguien que está participando durante la trama, tanto en el aspecto personal con Strange, así como también cuando llega herido el Doctor, y, bueno, empieza a hacer una cirugía de emergencia. El único problema que tengo con el personaje es que, aun cuando ya tienen a personajes femeninos contados, obviamente, pero los tienen, que son verdaderamente fuertes y capaces de hacer bastantes cosas, incluso a sobrepasar en algunos momentos a sus contrapartes masculinas, no le dieron esa oportunidad a Rachel McAdams, ¿me entienden? No fue lo suficientemente atrevido como para darle algo más que solamente una que otra escena y que no pudiera estar más inmersa en la trama. Ya sé que en algún momento las cosas deben de salirse de su control y no puede estar a la altura de un Mordo o un Doctor Strange en cuanto a participación en las peleas o algo por el estilo, pero es un personaje que verdaderamente puede haber sido explotado de una manera más grande y, bueno, Rachel McAdams es una excelente actriz. Es algo de lo que me disgusta bastante del camino que decidieron tomar con su personaje. El personaje de Mads Mikkelsen, en este caso, que fue la fuerza opositoria de Strange, también es una muy buena actuación. El personaje es como cualquier otro villano de las películas de Marvel. Sinceramente, no sé si sea por ser amigable para todo público o porque de plano los directivos en cuanto a las producciones cinematográficas de Marvel no tienen ni idea de cómo hacer un villano que resalte entre todos. Y el villano que más ha resaltado entre todos ni siquiera es un villano después de todo porque parece que lo van a convertir en un tipo de antihéroe a Loki. Y ese es el problema, ¿no? No tenemos una fuerza opositoria tan grande o que sea de igual magnitud como el héroe. Y algo que sí la mayoría de todos nosotros sabemos y nos lo han demostrado las verdaderas historias en los cómics que son, bueno, emblemáticas, es que el héroe solamente es tan grande y tan interesante como su villano, ¿no? Como siempre, Marvel deja caer la bola en el villano y se enfoca más en el protagonista y en el autoviaje de descubrimiento personal que tienen cada uno de ellos en sus respectivas películas. Y aunque Marvel nos dijo que no iban a hacer más interpretaciones de los héroes en cuanto a una historia de origen, pues tampoco me molestó tanto porque la historia de origen se resume en 20 minutos y todas las capacidades de Strange y las capacidades del antagonista, Max Mikkelsen en este caso, son presentadas durante el transcurso de la película. Entonces, aun cuando es una fórmula reciclada, siento que fue una trama que no se estancó en ningún momento y que fue bastante fluida. De hecho, se me hizo bastante sorprendente que durara la película más de una hora y media. Pero es disfrutable, sí, pero tiene bastantes fallas, como para que los críticos le hubieran puesto un 92% de Rotten Tomatoes. Fallas en cuanto a la fuente principal de los cómics, ¿no? Pero si lo ves del lado del espectador promedio, es mucho más disfrutable que otras entregas de Marvel. Ahora, pasando ya a lo que viene siendo la trama de la película, es admirable que Marvel tome estos riesgos, ¿no? Que a sabiendas que la mayoría, si no es que un 60% de la población que va a ir a ver cualquier película de héroes que saquen, está más que, bueno, identificado e inmerso en los orígenes del cómic. Como todos, siempre van a tratar de darle forma a un universo propio. Y eso ya lo sabemos, es algo que sería estúpido tratar de quejarse en estos momentos. Sin embargo, hubo dos cosas que de verdad no le encontré un poco de sentido, ¿me entienden? Si bien nos plantean que Strange es alguien súper dotado, es un súper genio en cuanto a su rama de neurocirugía, y tiene una memoria incomparable, es además un poco apresurado el hecho de que traten de ponernos ni siquiera un montaje completo, sino solamente dos o tres escenas en las que está practicando un par de hechizos, y después puede estar a la altura de alguien, como el villano de la película que se supone, tiene los conocimientos suficientes como para estar a la altura en cuanto a un combate contra The Ancient One, ¿no? Entonces, podemos poner aquí un caso claro de Sue Mary en cuanto al Doctor Strange. Si bien es el hecho de que tenga que ser el hechicero supremo al final de la película, o al menos encaminarlo a que sea el hechicero supremo, es en ese caso un poco apresurado para mí que le den tanto poder, ex-máquina a Doctor Strange en ese sentido, en la película. Y la verdad es que no he visto críticas, de hecho, hasta el día de hoy, de hecho voy a verlas después de hacer este video, porque no quiero estar inmerso en las opiniones de los demás, ¿me entienden? En cuanto a lo que voy a decir en este momento. Dormammu es uno de los grandes villanos, no solamente de Doctor Strange, sino de todo el universo de Marvel. Dormammu está a la altura de amenazas intergalácticas e interdimensionales, como son Shumagora, como son el mismo Thanos, como en su momento fue Oslong, y otro tipo de villanos que requieren mucha atención de todos los héroes como para poder enfrentarlo. Todos sabíamos que la gema del tiempo iba a estar en la película, creo que no es ningún tipo de secreto de que van a coludir todo esto en lo que sería al final Infinity War, pero la forma en la que nos muestran a Dormammu no sale de mi mente en cuanto compararlo con la forma en que nos enseñaron a Galactus en Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. Es que entiendo perfectamente que antes de Thanos poner a un villano que se supone es prácticamente la par de Thanos en cuanto a poder es difícil. Entiendo que poner una deidad toda poderosa contra un solo héroe es más que complicado, pero si no vas a representar la amenaza que es Dormammu en realidad, entonces ¿por qué no ir con otro villano inferior en cuanto a la mitología de Strange? ¿Me entienden? Pudo haber sido una fuerza opositoria el mismo Mordo al final sabiendo que The Ancient One también usaba energía de la dimensión oscura para tener su longevidad, pero no, decidieron darnos unos últimos 15 minutos con una forma representativa de Dormammu y para mí fue muy apresurado también, fue muy apresurado el hecho de que terminaran con el personaje que estaba siendo el heraldo de Dormammu y también terminaran con Dormammu en menos de 10 minutos. ¿Fue bastante inteligente? Sí. ¿Pudieron sacarse de la manga algo que es creíble como para vencer a Dormammu? Sí, porque... ¿Cómo vences a un dios estando tú solo? ¿Me entienden? ¿No es lo que hubiera querido yo? No, para nada, pero es algo inteligente que muestren la capacidad de una piedra del infinito y solamente una piedra para que nos puedan dar como que un adelanto de lo que va a ser el poder de Thanos cuando ya tenga todas las Infinity Stones en el Guantalete Infinito y de nuevo dándonos espacio para que podamos ver lo que se avecina en Infinity War. Eso me gustó de que la piedra fuera puesta como algo tan poderoso que incluso puede dominar a Dormammu o una fuerza tan significativa como el mismo. Pero creo que pudieran haber hecho lo mismo sin involucrar a un personaje tan emblemático como Dormammu. ¿Me entienden? Eso creo que fue lo único que de verdad me... no sé, no me desagradó pero es ese pequeño sentimiento que tienes cuando sales de la sala de cine que dices si yo no hubiera manejado eso de esa manera o me hubiera gustado que hicieran algún otro tipo de cosa para hacer el clímax de la película y el cierre. Son bien logradas las emociones que se sienten en cuanto... por ejemplo en escena de acción como vimos la The Ancient One ya saben con todos los efectos especiales que hubo y también la invitación cuando The Ancient One de hecho está despidiéndose de Strange y tratando de alargar esos pocos minutos que le quedan de vida para completar su enseñanza hacia Strange. También he de admitir que los efectos en esta película estuvieron bastante bien realizados creo que eso es el racionamiento de los críticos en estos casos que los efectos fueron también hechos y también logrados que no podemos tener quejas en absoluto. Inception hizo un buen trabajo y Doctor Strange si bien está el debate de que copió o no la fórmula de Inception bueno, la recreó de una manera bastante bastante fidedigna. en cuanto a los efectos también de la magia no tengo idea de por qué no hicieron este tipo de paso al frente cuando trataron de introducir al mandarín ya sé que a lo mejor fue un problema de guión ya sé que tal vez fue un problema de director y demás pero si pudieron hacer este tipo de efectos con Doctor Strange el movimiento de manos que los actores nos vendieron también porque se ve tan natural el que estén haciendo algún hechizo con las manos y nos podamos creer el que estén conjurando magia no sé por qué no lo pudieron hacer con el mandarín en Iron Man en primer lugar ya sé que tal vez no tenía todavía luz verde para hacer algo como Doctor Strange pero verdaderamente hubiera sido genial que hubieran introducido el aspecto mágico atrás un tiempo atrás en el universo cinematográfico de Marvel aunque esto me abre la posibilidad de que podamos ver una acción más bueno deslumbrante en cuanto a Strange y en cuanto a los demás personajes que pudieran llegar a usar magia en el universo de Marvel ya sea Scarlet Witch o inclusive el mismo Thanos ¿no? las escenas de acción fueron bien logradas pero yo espero un poco más de combate cuerpo a cuerpo ya sé que Doctor Strange no es ese tipo de personaje que pelea como el Capitán América que no pelea como este en algún momento en las películas Falcon y demás pero si estamos viendo que es una enseñanza tipo y estamos viendo las catas que se hacen durante la película creo que hubiera sido un poquito más fluido poder coludir ese aspecto mágico con el aspecto físico y por Dios tenían a Scott Adkins como uno de los ayudantes del antagonista para no quienes no sepan quién es Scott Adkins por favor por favor pongan en su buscador de YouTube Scott Adkins y vean todas todas las acrobacias en cuanto a artes marciales el hombre puede hacer de hecho si no has visto la película de Undisputed te recomiendo que la veas porque es lejos de que sea una historia profunda y demás es una coreografía también lograda de Scott Adkins que wow o sea si lo tienes como como uno de los personajes a los que el ego tiene que enfrentar y no aprovechas el hecho de que el hombre es un maestro en las artes marciales y pueda ser creíble todos los movimientos al estilo Batman que tú puedas ver o que tú puedas imaginar entonces no sé qué esperas al tratar de traer a un doble o actor en este caso como es Scott Adkins siento que aquí más que en algún otro tipo de película de Marvel sobreexplotan mucho el ámbito del humor también y digamos las pequeñas referencias de humor siempre son agradables es típico de Marvel tenemos nuestro momento serio nuestro momento de redención nuestro momento de autodescubrimiento del personaje principal y tenemos los encuentros cómicos ya lo dije es una fórmula que Marvel ya lo ha establecido así y no se definen por ningún tipo de seriedad o tipo comicidad en algún momento dado pero aquí sí lo que es la comicidad en cuanto a los personajes fue bastante brutalmente puesta en el público tanto en el personaje de Strange que como ya lo dije sí también es arrogante como lo fue a Tony Stark en su momento no deja respirar ese tipo de aprendizaje que se supone tiene que entender paso por paso meditarlo y tratar de asimilar para que cambie su nueva vida ¿no? y este y por sobre todos los momentos de comicidad en cuanto a la pelea que tuvo en el santuario con el antagonista en este caso la capa de levitación me agradó que tuviera vida propia como siempre pero es que la comicidad te quita ese momento serio al enfrentamiento que tienen contra el antagonista Strange el hecho de que la misma capa lo jale para que use un tipo de arma en lugar de otra y también el hecho de que el antagonista prácticamente se quede viendo así de ok escoge cualquiera que vayas a usar déjame veo toda la farfulla que va a hacer con la capa y espero hasta que termines de elegir un arma como que también le quita ese tipo de presencia digamos que amenazadora al personaje porque si bien sus objetivos de liberar a Dormammu estaban más que claros su acción era bastante burda y como que no tenía el cometido en verdad de liberar a Dormammu pero bueno es Marvel y es algo que podíamos esperar de él en cuanto a las dos escenas de acción principales el que tuvieran la batalla Scott Atkins y Doctor Strange en el plano astral fue bastante bastante ingeniosa de los de los productores de Marvel también ya saben el creo que todos nos podemos sentir identificados cuando alguien este cuando sentimos que se mueve algún tipo de cosa un objeto en nuestro caso cuando estamos simplemente enfocados en alguna otra en alguna otra actividad y se cae un lápiz se cae algo así y es lo que nos mostró esta pelea que la verdad fue bastante creativa y también las reacciones de Rachel McAdams digo es una gran actriz y no esperaba menos de ella en cuanto a las reacciones que tenía el personaje ya saben en la batalla astral y también me gustó que la manejaran como doctora porque sí estaba un poco asustado de lo que estaba pasando en ese momento de que las cosas se movieran de que hubieran ya saben movimientos involuntarios de las cosas pero como buena doctora en urgencias yo creo que se manejaba muy bien el personaje ya que no era un miedo de que la utilizara sino que algo que era fuera de lo común pero este iba a ser el trabajo que era salvarle la vida strange en fin doctor strange es algo que marvel nos hubiera entregado como producto promedio si es algo que nos entregó es algo que nos entregó en entregas pasadas estamos más que acostumbrados de ellos y bueno el público general es el que decide al final es el que paga la taquilla y es el que decide si una película trasciende a una secuela o no o si el personaje gusta o no creo que la última vez que vi los foreign tomatoes tenía como 92% es difícil es difícil darle una calificación a doctor strange porque si es bastante entretenida pero hay algunos puntos en los que no puedes estar tan satisfechos como es sin tomar en cuenta las banalidades que se ven con dormammu y el excesivo uso de la comicidad en algún momento yo diría que doctor strange es un sólido 8 es un sólido 8 para lo que es el puente entre las películas que si son esperadas del próximo año bueno incluso creo que un poquito más que doctor strange al menos que son thor ragnarot y spiderman homecoming así como guardianes de la galaxia volumen 2 también entonces en fin este ha sido el batzi y espero que nos veamos cuando la batiseñal ilumine los cielos no olviden dejar sus comentarios debajo de la descripción para que podamos comparar puntos de vista